Gracias, Senador Presidente. Para pedir solamente dos certificaciones que quiero pedir para servicios parlamentarios. Primero, el día de ayer efectivamente hay una comunicación, el reglamento es claro en el artículo 14, que basta con que el Senador pida a esta Asamblea su reincorporación y no se tiene que meter ninguna votación. Esto es muy claro. También en el orden del día, en comunicaciones, no aparece el comunicado. Nada más para pedir la certificación, porque no aparece la certificación, pero en la Gaceta Parlamentaria sí. Y tercero, que me parece todavía más grave, a las 10.36 de la mañana en el tablero de votación aparece el nombre de Américo Villarreal a la toma de asistencia, después apagan el tablero y luego ya vuelve a aparecer. A las 10.36 no estaba su nombre. Solamente quiero pedir a servicios parlamentarios, a esta presidencia, que le pida una certificación de esas dos pantallas. A las 10.36, si se supone que él ya había dejado sin efecto esto, ¿por qué no aparecía ya su nombre a las 10.36? Primero. Y otro tema muy importante también. No se necesita un documento como lo está presentando aquí en comunicaciones para dejar sin efecto. No se puede dejar sin efecto. Lo que él tiene que hacer es presentar el documento para decir que vuelve a pedir licencia a un documento que usted, como presidente de la mesa directiva, dio trámite según el 14 y le informó a esta Asamblea que se reincorporaba. Hoy lo que tendría que hacer es presentar este documento donde dice que ya no se puede hacer y efectivamente está en el acta. Solamente sí pedir la certificación, presidente, yo sé que no es un tema de ustedes, es un tema de parlamentarios, donde borran el nombre de Américo Villarreal a las 10.36 de la mañana del tablero de asistencia y hoy lo vuelven a poner. Con mucho gusto vamos a proceder.